Y justo lo que les comentaba en este momento, está hablando Boris Johnson, quien hasta el momento es el primer ministro, pero que podría dejar de hacerlo si le dan tiempo hasta otoño, si no en este momento. Ahora está hablando de parte de su equipo y algunos integrantes. Quiero agradecer a usted, al público británico, por el enorme privilegio que usted ha dado. Y quiero que sepan que, desde ahora hasta que el nuevo ministro esté en lugar, su interés será servido y el gobierno del país será llevado a seguir. Y que se harán cargo también de las obligaciones del gobierno. Y de la administración. Y que ha viajado a todas partes del Reino Unido. Y menciona que ha conocido a todo tipo de gente en el Reino Unido y con las necesidades de cada una de las personas. Gracias a todos. Y bueno, en este momento ya ha dejado de ser el líder del Partido Conservador. Le ha dicho a la Reina Inglaterra que le permita hasta otoño seguir siendo como primer ministro. Pero le digo, las cosas están muy candentes al interior del Partido Conservador. Hay unos que ya no lo quieren. Incluso más de 50 personas de su gabinete han renunciado. Esto no solo por las cuestiones que lo llevaron durante la pandemia a hacer algunas fiestas cuando no debía, sino también por unos comentarios que hizo ante agresiones sexuales de otras personas en el partido. Vamos a ver y le mantendremos al tanto aquí en los espacios informativos de Imagen Noticias y por supuesto en Imagen Sea.